Bueno, domingo a la tarde acá por Chaco, por Resistencia, vamos a pasear un poquito en este día nublado, este día bastante gris que tenemos en la ciudad. Son las 6 y media de la tarde más o menos. Vamos a dar una voltita, vamos a sacar algunas imágenes, a ver si hay algo un domingo por la tarde y después voy a terminar seguramente masticando algo por ahí. Ya veremos por dónde y qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una particularidad que tiene Chaco es que acá en la avenida 9 de Julio, la principal, la del centro, se estaciona en el medio, en vez de estacionarse en los cordones. Entonces el resto de la calle queda libre, los cordones también, en los costados de la calle y bueno, se estaciona en el medio, una particularidad, una rareza. ¡Suscríbete al canal! Otra de las características de Resistencia es que es la ciudad de las esculturas. Mucho arte y más de 600 esculturas desparramadas por toda la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y algo muy de Chaco también es ir caminando por la calle y cruzarte a dos o tres personas que van paseando, o a lo mejor una sola que sale a lo mejor del laburo o salió a pasear con el mate, el termo en la mano. Bueno, impresionante. Así que eso también es muy característico de que acá en Chaco hay mucha gente dando vuelta con el mate y el termo en la mano. O incluso personas que salen afuera de la casa, abren la puerta, sacan un silloncito, una reposera y se ponen a tomar mates en la vereda mientras pasa la gente y van viendo un poquito, toman aire fresco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿A qué se le llama batido? Es helado con leche. ¡Ah, bien! Es frío. Claro. Bueno, dame un café con crema, ¿puede ser? Sí. Y... Bueno, en realidad te pido una promo de... No, no, dame un café con crema, dame un triple de verdura y otro de jamón y queso, ¿puede ser? No tengo para servir. Ah. Bueno, sí. Dame un café, entonces, con crema, dos medialunas y un jugo chico. Y te agrego chipacitos. Chipacitos. Dale. Gracias. Bueno, estamos aquí en Babilonia, después este domingo, dando vuelta por Resistencia, que ya estaba agoteando, así que menos mal que ya pude llegar acá a este bar para comer algo. Y bueno, estamos viendo el partido de Nuevo Esplatense mientras tanto, y vamos a probar un poquito la merienda, a ver qué tal está. Bueno, muchas gracias. Bueno, mirá, acá llegó la merienda. Tenemos por esta parte el café, por allá las medialunas, los chipacitos allá y el juguito con naranja, como para meterle. Bueno, vamos a arrancar probando el café, a ver si está muy caliente o no. No, está bien. Mucho más valiente. Se nota un poquito más dulzón por la crema. Sí. Está bueno, me gusta. A ver, estos chipacitos. Una textura buena. Se me nota el versito a queso. Y a ver ahí cómo se van rompiendo. Bastante gomoso, a ver. Sí. Están buenos, chipacitos. Nunca había probado, o por lo menos había probado, no me acordaba. Pero están buenos. Un sólido no me voy a poner en el momento. El café también. Y a ver las medialunas. Medialunas cerditas. Buena textura. Sí. Hojaldrado, pero no tanto. Bastante compactable. Y son de esas que mordes y es como que vas por capas rompiendo los dientes. Como, trac, trac. Trac, trac. Buen gusto. Un gusto mantecoso. Amantecoso. Sí. No soy muy amante de las medialunas, pero estos están muy buenos. No sé si es un 10, pero es más que un 9. Bueno, como para hacer una review final, vamos a ver el jugo naranja. Con un hielito. Ah, el jugo está más o menos. No es la gran cosa por ahora, a ver si abajo hay secretos como la otra vez que me llevé la sorpresa. De que el jugo abajo estaba mejor. No, jugo normal. Sin tanto exprimido. Mmm. Qué bueno los chupacitos, eh. Como una bolita de masa gomosa. Con un toque de queso. Esto, bueno, me gusta. Me comería 8 millones. Así de poquito. Tup, tup, tup. Uno por uno. Hasta completar los 8 millones. Y obviamente hay que probar lo que es la medialuna metida e inundada en el café. No podía faltar. Mmm. No le da tanto toque. Por ahora los prefiero por separados, pero bueno, acá tenés la magia. Ocurriendo. Como debe ser. Mirá como se levanta el café. Uy, pa, sube. Y ahí baja de nuevo. Disculpa. ¿Me cerras los números de la mesa? ¿Puedes hacer? Bueno, ahí te voy. Bueno, pagamos un total de 650. 450 en la promo del café. Y 200 extra de chipacitos. Promo café, jugo y medialuna. 450 y 200. Los chipacitos. La porción extra que pedí. Vamos cerrando este video acá. Cualquier cosa lo dejamos en los comentarios. Tenés en la descripción de este video todo lo que quieras saber de los otros canales y las otras redes. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.